Esto es calidad, calidad, tiempo sacrificio nos casualidad Esto es calidad, esto es calidad, por encima del efecto de la gravedad Esto es calidad, calidad, tiempo sacrificio nos casualidad Esto es calidad, esto es calidad, por encima del efecto de la gravedad Sabéis de dónde vengo, represento lo más bajo de la escala del poder Pero con la labia necesaria pa' joder Haters, fakes and bitches, no abráis la boca si no queréis que os lynchen Red flag, skinny crack, no preguntéis por el teacher Stay trap, black camo, paseando el acidi entre zombies y caniches No pisarán este level aunque con el diablo se compinchen Apología Shao Khan, Residente Hasgan, esto fuye automatic 2 Sigue tu plan, soy del bajo mundo, no me rige ningún clan No me ando con mi yuan, nickname Malacan, ABX Hold Down En los aparatos de GZEK, number one Calidad, calidad, tiempo sacrificio nos casualidad Esto es calidad, esto es calidad, por encima del efecto de la gravedad Esto es calidad, calidad, tiempo sacrificio nos casualidad Esto es calidad, esto es calidad, por encima del efecto de la gravedad Esta sí te escribo, y escribo lo que vivo Por ella yo me mato, más de uno va conmigo Sale por inercia, formos sin clemencia En el campo musical demasiada diferencia Es la misma cultura pero otra creencia House con ansia, lo piden al fondo Va a oler la fragancia, medicina pa'l enfermo Epsis con flequillo está el moderno Artillería bélicas con domingo aerno En la cancha mal ejemplo, Martín Palermo Demasiado lejos de tu radio de acción Frecuente en el patio nace falta mención Demasiada presión, demasiada tensión En la vida uno aprende cada día una lección Cada día una lección Esto es calidad, calidad Tiempo sacrificio nos casualidad Esto es calidad, esto es calidad Por encima del efecto de la gravedad Esto es calidad, calidad Tiempo sacrificio nos casualidad Esto es calidad, esto es calidad Por encima del efecto de la gravedad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!